Pues, precisamente ahí en el, aprovechando esta bonita ceremonia, pues, me encontré con Pedro Villegas, ¿no? Entonces le dije, a ver, Pedro, pues vengo a escuchar tu opinión sobre el tema del libro que hemos estado tocando estos días, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué me respondió Pedro Villegas. Bueno, aquí nomás siento el antecedente para quien no haya visto los anteriores programas. Un libro contratado a un precio de... Ciento cuarenta y siete mil pesos. Sí, iba a exagerar, iba a decir quinientos, pero ciento cuarenta y siete mil pesos que no se ha impreso para conmemorar los veinticinco años de la FENAL. Un libro que no salió a la luz cuando precisamente se celebraron estos veinticinco años, ¿no? Y que, bueno, se le dio a Pedro Villegas, que era consejero suplente en su momento cuando hizo el libro y hoy es consejero titular del Instituto de Cultura, algo que ya incluso la Contraloría de León dijo que amerita investigarlo porque parece que por lo menos hubo alguna ventaja para Pedro Villegas en lugar de este contrato. Que no fue licitado, se lo asignaron directamente. Entonces, por fin, después de media semana, habla el implicado. Sí, vamos a ver lo que dijo. El conflicto en realidad no se da porque cuando se hacen esos contratos no soy consejero. Ajá. Y propiamente dicho, bien dicho, no hay como conflicto en ese sentido. Tendría que ser consejero titular. El Contralor nos dice que a partir de la publicación inició una investigación porque él sí ve elementos. Ah, sí, no, adelante, que lo hagan. Sí, yo estoy muy tranquilo por esa parte. ¿Tú piensas que sí has sido favorecido por tu cercanía con Alfonso Barajas? No, porque yo en realidad desde el año 89 estoy haciendo proyectos para el instituto. Desde el FIAC, desde el quinto FIAC. O sea, nada que ver. No, 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 feria de libros, no, no, para nada. No, desde mucho tiempo antes. Muy bien, dale, gracias. De nada. Bueno, este tema fue subido hoy, hoy hubo sesión de consejo y Giovanna Bataglia, una de las consejeras, pidió que se discutiera, que se pusieran en la orden del día. Se llevaron casi una hora hablando sobre este tema. Si lo ponían, no lo ponían. No, sobre el tema. Y bueno, lo que algunos ven de los consejeros es el tema de, uno que no pasó por consejo, que fue una decisión que se tomó el director y el presidente, y otro que sí ven, ellos sí alcanzan a ver un conflicto, Sebastián Serra, que sí alcanzan a ver un conflicto de intereses. Entonces, bueno, se estuvo discutiendo mucho, hubo quien no lo leyó, leyeron ahí las notas para contextualizar. Giovanna Bataglia pidió que, no importa que por oficio la Contraloría lo esté haciendo, ella pedía que el consejo pidiera que se hiciera esta investigación. Finalmente no se llegó a ese acuerdo, porque algunos consejeros pidieron que querían ver los contratos y querían ver todo esto. Otro consejero… O sea, para algunos consejeros fue noticia. Se enteraron, ¿no? Se enteraron cuando lo publicaste. Ajá, o sea, ¿cómo es posible que nos enteremos por un medio…? O sea, no se determinó ni siquiera si era oportuno hacer un libro de 25 aniversario de la FENAL. No. Ya no asignárselo a Pedro Villegas, sino simplemente la decisión de decir, vamos a hacer un libro para conmugar un cuarto de siglo de la FENAL. Entonces, bueno, Rodolfo Horner, otro consejero, él dijo, bueno, independientemente de lo que haga la Contraloría, dice, yo veo un tema ético y moral que yo creo que tenemos que discutir aquí, y precisamente por esta relación que él mismo Villegas dice tener, ¿no? O sea, ¿cómo pasas de proveedor? Él dice, he trabajado para el instituto, y le decía, no, tú eres un proveedor que vende sus servicios, ¿y cómo pasas a ser consejero? O sea, y más cuando hay una historia tan larga. Este es el punto de vista invertido. Sí. No es favorecer a un consejero, sino contratar a un asesor, no contratar a invitarlo como consejero, a un proveedor, sí. Y le dijeron, además, aquí mismo por unanimidad te rechazamos como director del MIL, o sea, ofreces una gama amplísima de servicios al instituto, se te contrata. Entonces, decía Horner, pues es una relación como muy rara con el instituto. Muy endogámica. Entonces, bueno, pues finalmente quedaron que les van a mandar… Como dijimos en la cabeza, contratos entre cuatres. Y bueno, finalmente se va a mandar toda la información a los consejeros para que discutan en la próxima sesión, pues, la pertinencia o no pertinencia de que los consejeros suplentes puedan tener contratos, pues. Bueno, y aquí hay una gran pregunta. Se está hablando mucho en el tema del interinato, de cambios de funcionarios, que es el gran debate de por qué sí es Octavio Villazana, por qué no, etc. Quieren cambiar al tesorero, quieren cambiar a varios… ¿Se quedará barajas? Pues mira, se supone que con el nuevo reglamento, cuando entra la siguiente administración, se tiene que ir la mitad del consejo. Ahorita no es la siguiente administración, es un tema político, es un tema político. Pues, quién sabe, sí, ayer había consejeros que me decían, es que se tiene que ir barajas. Hoy Betty Manrique en la sesión no estuvo, pero bueno, es que pasa muy chistoso con barajas. Por ejemplo, voltea y le dice a Luis Castrejón, a ver, que el director nos explique qué pasó. Y él dice, pues yo no estaba, o sea, dinos tú, ¿no? Entonces, bueno, ya se hace bola, y entonces le echa la bolita a lo que bien decía el contralor. Dice, no, bueno, fue una decisión de Sebastián, y todos confiamos en Sebastián, y oh, Sebastián, él era tan sabio. Le echa la culpa al que no está. Exacto, pero bueno, ayer me encontré a barajas, pues que estuvo él ahí en el contrato y todo esto, y también le pregunté del tema del libro, por qué, si no veía un conflicto, él de intereses, y por qué se mandó a hacer un libro que no tenía presupuesto para ser publicado. Vamos a ver lo que nos dijo Barajas. Pero no hay nada que, desde mi punto de vista, Pedro Villegas es un consejero que tiene tres meses que se acaba de incorporar. Creo que no hay nada que decir, que perseguir, ¿no? Hizo un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo, junto con otros asesores que han venido a Anducere, que también se contrató, este, entre otros, ¿no? Creo que ha venido a ser una labor interesante y ahora le ganamos, ganamos con tenerlo en el consejo, ¿no? Finalmente esa asesoría que ahora da al consejo, este, que aporta al consejo, que nos regala. Yo creo que el consejo ciudadano, su nombre lo dice, ¿no? Yo creo que sí tenemos una obligación moral y hay que cuidarla. Eso porque es más, nuestro reglamento lo menciona tal cual. El propio evento de la FENAL por sí solo es justificable, lo amerita. 25 años de la FENAL lo amerita como tal. El Instituto Cultural, y quiero decirlo así bien puntual, siempre, cada año, tiene la falta de recursos. Y por eso estamos aquí, por eso los consejeros nos sumamos a esto. Tenemos esta obligación de buscar y de gestionar. O sea, la FENAL, los 25 años de la FENAL se merecen un libro que no va a ser impreso, ¿no? Bueno, y los que no se merecen nada son los consejeros de conocer, por lo menos, el proyecto. Así es. Una gran falta de respeto. Y la otra, si no hay recursos, si hay escasas de recursos, ¿para qué? Gastarlos en un libro que no se va a imprimir. Pero ya nos estamos ahorrando las asesorías externas de Pedro, según lo que dice. Aquí lo que queda muy claro es que la cultura en León, a nivel municipal, sigue siendo un pequeño gueto de amigos de la alcaldesa, antes amigos de Ricardo Sheffield, que hacen lo que quieran. Y que su gran fortaleza es que van y que habiliden con el presidente municipal para que autorice cosas. Tienen el pie puesto encima del director, llámese Rodríguez, ¿cómo se llamaba? Galeano, García Galeano, llámese Sebastián, que por eso se fue, o llámese el actual, ¿no? Y, bueno, en algún momento de la entrevista dice, bueno, pero yo espero que este, que ahora sí ya se imprima, ¿no? Este, debe de haber dinero. Entonces, bueno, pues ahí voy yo con Castrejón y le pregunto. Pero ahora voy a tener que contar a Pedro Villegas para que ponga el año 26. Pues yo creo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dijo Castrejón sobre este tema del libro. Como ya se inició un proceso mantenerme al margen, porque creo que es mi deber, cuando hay un proceso iniciado, con el respeto que se merecen todas las partes involucradas. Y creo que en ese sentido, bueno, si todos tenemos que estar siempre atentos a hacer bien las cosas como supongo que se han hecho, pues nada más es cuestión de informar. Bueno, pienso que también en ese momento, y yo lo señalé que no había dinero para la impresión, pero la opción es la publicación virtual, vamos a llamar, con las nuevas tecnologías, digital. Es decir, yo no vería ningún inconveniente en que el usuario tenga acceso a esta información. Digo, un libro impreso, bueno, como objeto ocultal, es muy valioso. Sin embargo, en ese momento entiendo que se consiguió recurso para apoyar la FENAL en 25 años y se consideró una cantidad para hacer una investigación sobre los 25 años. Digo, pobre Castrejón, te gusta hacer sufrir a la gente. ¿Yo? ¿Por qué? Estaba sudando. Digo, pegado a la pared, pues ya qué dice el pobre hombre, está metido ahí, cogido en una pinza, ¿no? Y mira, lo que dijeron hoy en sesión de consejo es que hubo una partida especial, algo así como dos millones de pesos que cacarearon mucho el año pasado, para la FENAL. De ahí salió para este libro, en el que nunca se les ocurrió así, a sacar otro guardadito para la impresión, ¿no? Son esta serie de cosas que siempre hemos dicho que... Se trataba de beneficiar a Pedro Villegas, punto. ¿Qué pasaba después con el libro? Ya ahí nos hacemos bolas, pedimos más dinero y todo. Bueno, y ningún consejero hoy exigió o planteó una inconformidad por no haber sido enterada en su momento. Sí, sí te digo que Giovanna Bataglia fue la que dijo, ¿no? Que pasaba y varios dijeron. Y hubo... Hay un contador, que ahora se me escapa el nombre, que es el que siempre está como muy acucioso revisando los estados financieros. Él dijo algo que me parece muy valioso, que fue, dijo, a ver, ustedes siempre levantan la mano para aprobar los estados financieros y nunca los revisan. Entonces, ahí en esas partidas de la FENAL, si bien no venía desglosado, pues si algo te salta, lo checas. Entonces, pues tenemos que aplicarnos con esto, porque luego pasan estas cosas. O sea, ellos dicen, bueno, ustedes lo aprobaron, ahí venía en el presupuesto. ¿Es el decreto de los consejos ciudadanos? Tampoco no son tan profesionales, por favor, se va a partir de los estados financieros. Bueno, muy, muy bien. A ver, no sé qué problema con los micrófonos. Ya. Tengo este problema con estos consejos ciudadanos, donde hay muy poco profesionalismo, en el sentido de que, como no, este dilema que tú has tratado de ilucidar, son o no son funcionarios públicos, pues van un rato, regalan su tiempo y no revisan a fondo las cosas. Bueno, nos falta platicar, ¿sabes con quién? Con Propuesta Cívica, que es un observador muy acusioso de lo que pasa en los consejos ciudadanos, a ver cómo están viendo todo esto. Sí, sí, sí. Aquí le dejamos, ¿te parece? Hasta aquí. Muy bien. Este es otro capítulo de la telenovela sobre el misterioso libro de Pedro Villegas. Y El Mil. Exacto. Son dos libros diferentes. El Mil es un largometraje. Gracias, Kenia. Hasta mañana. Regreso, tenemos una entrevista, tenemos dos entrevistas. La primera de ellas con el delegado de Gobernación, Javier Aguirre.